Brasil se ha convertido en un gigante económico mundial. Brasil alberga una belleza sorprendente, desde el mayor humedal del mundo hasta su modernista capital y desde la mayor selva tropical hasta los paisajes urbanos de sus ciudades cosmopolitas, sus caudalosos ríos tropicales, playas de arena blanca, magníficas ciudades históricas de la costa noreste y el fútbol. Casi todos los habitantes del planeta conocen algo de Brasil. Sin embargo, el gigante de Sudamérica aún guarda muchas sorpresas por descubrir. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Brasil. 1. Brasil se encuentra ubicado en la parte oriental de América del Sur, con una superficie de más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, es el quinto país más grande del mundo, equivaliendo casi al 50% del territorio sudamericano. Brasil limita al este con el Océano Atlántico, en donde posee una costa de más de 7.400 kilómetros. Al norte limita con la Guayana francesa, Surinam, Guyana y Venezuela, con Colombia al noroeste, con Perú y Bolivia al oeste, con Paraguay y Argentina al suroeste, y con Uruguay al sur. Así Brasil posee fronteras con todos los países de Sudamérica, exceptuando a Ecuador y Chile. Brasil está políticamente dividido en 27 unidades federativas, 26 estados y un distrito federal, en donde se encuentra la capital federal de Brasil, Brasilia. El territorio de Brasil se puede dividir en seis diferentes ecoregiones, la Amazonía, que cubre alrededor del 50% de su territorio, el Cerrado, compuesto por sabanas, la Mata Atlántica, región de selva tropical, la Caatinga, con estratos arbóreos, el Pantanal, con suelos aluviales en extensas llanuras, y la Pampa, uno de los pastizales templados más grandes del mundo. 2. ¿Cómo se originó Brasil? Brasil. El 22 de abril del año 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió Brasil, llegando, según algunos creen, por accidente a lo que hoy es Porto Seguro en el estado brasileño de Bahía. Álvarez Cabral, pensando que había llegado a una isla, le llamó Isla de Veracruz. Aunque muchos historiadores indican que navegantes portugueses, en nombre de España, habían ya antes bordeado las costas brasileñas, no fue hasta la llegada de Álvarez Cabral que estas tierras fueron reclamadas por Portugal. Esto debido a que estas tierras se encontraban dentro de los dominios portugueses definidos en el Tratado de Tordesillas, acuerdo firmado en 1494 entre España y Portugal, mediante el cual ambos reinos se repartían las tierras descubiertas y por descubrir fuera de Europa, trazando una línea divisora del Océano Atlántico situada a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Cuando llegó a ser obvio para los portugueses que su nuevo descubrimiento no era una isla, sino un continente, cambiaron su nombre a Terra de Santa Cruz. Durante los siglos XV y XVI, una especie de madera llamado palo Brasil era muy valiosa y codiciada en toda Europa, debido al polvo rojizo que se extraía de la misma y que era utilizado como colorante de telas muy costosas durante el Renacimiento. De allí que el término Brasil venga de la palabra Brasa, debido a su tinte rojo brillante. Cuando los portugueses descubrieron que esta nueva tierra era rica en Palo Brasil, esto les permitió poseer el monopolio internacional de esta valiosa madera y comenzaron a llamar a esta tierra, Tierra de Brasil, término que finalmente se acortó y derivó en el nombre actual de este gran país, Brasil. 3. Después de la explotación del Palo Brasil, los portugueses introdujeron exitosamente el cultivo de la caña de azúcar al Brasil, dando inicio al conocido como segundo ciclo económico de Brasil, centrado en el noreste del país y de lo que hablaremos más adelante. El tercer ciclo da inicio a finales del siglo XVII con el descubrimiento de grandes minas de oro y diamantes en el sureste de Brasil, principalmente en el actual estado de Minas Gerais o Minas Generales. Los portugueses construyeron diferentes rutas para el transporte de estos minerales desde el interior hasta la costa. Estas rutas son conocidas como estradas reales, las cuales eran las únicas rutas autorizadas por la corona portuguesa para el transporte de bienes. La primera de ellas es la conocida como Caminho Belo, que iba desde el puerto de Paraty, que fue el mayor puerto exportador de oro en el Brasil durante su periodo colonial. Hoy todo una joya colonial y declarado un patrimonio de la humanidad. Paraty no solo es un puerto colonial, sino también un paraíso natural, de ahí que sea al mismo tiempo un patrimonio natural de la humanidad. Una de sus playas más famosas es Sacobravo, un verdadero paraíso. La primera etapa del Camino Belo iba desde Paraty hasta la actual ciudad de Ouro Preto, antigua capital minera y hoy otro patrimonio de la humanidad, considerada una joya colonial en el interior del sureste brasileño. En la misma región, solo que en 1897 se demolió un pequeño poblado llamado Curral del Rey, para dar lugar a la primera ciudad planificada del país y la actual capital del estado de Minas Gerais. Nos referimos a la bella ciudad de Belo Horizonte. Número 4. Toda la riqueza anteriormente mencionada era llevada desde el puerto de Paraty hasta el puerto de Río de Janeiro, desde donde era enviado a Europa. Esto dio lugar a que Río de Janeiro tomara un papel céntrico en el desarrollo de la historia de Brasil, convirtiéndose primero en una capital colonial, posteriormente imperial y finalmente en la capital de la República del Brasil. Río de Janeiro es una de las ciudades de Brasil que posiblemente no necesite ser introducida. Sus lugares y eventos icónicos son fácilmente reconocidos por la mayoría de personas alrededor del mundo. Hablamos del Carnaval de Río, uno de los carnavales más famosos del mundo y al que cada año asisten más de un millón de personas. El Cristo Redentor, ubicado en la cima del Cerro del Corcovado, en el Parque Nacional de la Chiyuca, reserva de la biosfera por la UNESCO y considerada la selva urbana más grande del mundo creada por el hombre y en donde se encuentran otros lugares icónicos como la Piedra de Gávea y el Pico de la Chiyuca. Río de Janeiro se ubica en el margen occidental de la Bahía de Guanabara, en la que se encuentran más de 100 islas. En una de las penínsulas de esta bahía se encuentra una de las montañas más famosas de río, el Pan de Azúcar, al que se puede acceder a través del Bondiño. Río de Janeiro es considerado como el principal destino turístico del hemisferio sur y fue la primera ciudad de la historia en ser considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus playas, Copacabana e Ipanema son famosas a nivel mundial. Tendríamos que dedicar un video completo para seguir hablando de Río de Janeiro, conocida como la Ciudad Maravillosa. 5. LOS DEPORTES EN BRASIL La influencia deportiva de Brasil es conocida en todo el mundo. En la primera mitad del siglo 20, el fútbol pasó a convertirse en el mayor símbolo de la nación. Los brasileños no inventaron el fútbol, solo lo perfeccionaron. La forma brasileña de jugar al fútbol, con más énfasis en el ataque, el regate y las habilidades acrobáticas con el balón, se ha convertido en un referente por excelencia y también se le conoce como jogo bonito o el juego bonito. La primera victoria de la selección nacional en la Copa del Mundo en 1958 provocó un orgullo nacional sin precedentes, convirtiendo a Brasil en la mayor nación futbolística del mundo, habiendo ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones diferentes y siendo la única nación que ha jugado en todos los mundiales. Además, Brasil posee al jugador de fútbol más famoso de todos los tiempos, Pelé, y al considerado por muchos como el mejor equipo de todos los tiempos, el Brasil de México 70. Pero las proezas deportivas de Brasil no se limitan al fútbol. El otro gran deporte nacional brasileño es el voleibol. Y en Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi ha tenido tres campeones mundiales de Fórmula 1. Número 6. Ciudades insulares en Brasil. Brasil cuenta con tres capitales situadas en una isla, que tienen una rica historia y una cultura fascinante. Entre ellas podemos mencionar Florianópolis al sur, Sao Luis al norte y Victoria, capital del estado de Espíritu Santo, construida frente a la costa, fundada en 1551 y cuyo corazón es una isla formada por el delta del río Santa María, conectada a los suburbios por una serie de puentes. Victoria es una próspera ciudad costera y bien gestionada que recuerda vagamente a río, con una combinación de rascacielos, playas, afloramientos de granito y montañas de forma irregular en el horizonte. Y que cuenta, al igual que río, con un centro histórico a varios kilómetros del moderno distrito financiero, que se extiende varios kilómetros a lo largo de la bahía de Victoria. Número 7. Sao Paulo. La mayor ciudad de Brasil alberca cerca de 22 millones de personas, lo que la convierte en la mayor área urbana de Sudamérica, ubicada en el estado más poblado y motor económico de Brasil, además de ser responsable de casi la mitad de la producción industrial de la nación. Sao Paulo es una referencia nacional en historia, negocios, museos, edificios históricos, parques, rascacielos, cultura y turismo. Por ejemplo, el Parque de Ibirapuera, que es el parque más visitado de Sudamérica, un ejemplo de la arquitectura moderna y un centro de la cultura brasileña. Aunque los beneficios de la minería del oro fue sustancial para el desarrollo de la región, el café es lo que realmente hizo rica Sao Paulo. En el siglo XIX, la ciudad se convirtió en el centro de las plantaciones de café de Brasil y con la construcción de un ferrocarril al puerto de Santos en 1869, su comercio se disparó. Los inmigrantes de Oriente Medio, Italia, Japón y Portugal llegaron a la región creando la mezcla cosmopolita que existe hoy en día, incluida la mayor comunidad japonesa fuera de Japón. En la actualidad, Sao Paulo es la capital financiera del país. La avenida paulista que divide la ciudad entre sus barrios antiguos y nuevos es la franja más concurrida de la ciudad, rebosante de negocios, centros comerciales, galerías de arte, teatros, restaurantes y cafés. Número 8. La economía de Brasil. La economía brasileña se encuentra entre las 10 mayores del mundo. Aunque está plagada de contradicciones, por ejemplo, las favelas conviven con los rascacielos en las ciudades, principalmente en Río y Sao Paulo. Desde la época colonial hasta mediados del siglo XX, Brasil fue principalmente una sociedad rural con una economía de monocultivo. Primero fue la madera, luego el azúcar y en el siglo XVIII la minería con el oro. Tras el auge del caucho a finales del siglo XIX, el café se convirtió en la principal fuente de ingresos de exportación hasta la década de 1950. En la actualidad, las principales exportaciones de productos agrícolas son la soya, el azúcar, la carne y el café. En los últimos años, Brasil se ha convertido en una potencia económica, exportando productos manufactureros como maquinaria y automóviles, y es pionera en el desarrollo de tecnología avanzada de producción de petróleo en aguas profundas con Petrobras y en los medios de comunicación con Grupo Globo, el corporativo de medios más grande de Latinoamérica. Además, Brasil se ha convertido en uno de los motores del ecosistema startup latinoamericano. Un ejemplo de ello es NuVanc, la mayor empresa fintech de América Latina, con sede en Sao Paulo. Su base de clientes asciende a 48 millones de personas, convirtiéndolo en el banco totalmente digital más grande del mundo. Número 9. Brasilia. Es la capital federal de Brasil, localizada en la región centro-oeste del país. Con más de 4 millones en su área metropolitana, Brasilia es una de las áreas metropolitanas más pobladas del país. Aunque Brasil contaba con dos capitales históricas, Salvador de Bahía, desde 1530 hasta 1763, y Río de Janeiro, desde 1763 hasta 1960, ambas se encontraban en la costa. Cuando en 1954 Juscelino Kubitschek fue elegido presidente del Brasil, una de sus principales propuestas era la construcción de una nueva capital en el interior del país, lejos de la costa, considerada más vinculada al colonialismo. Para ello, se encargó el trabajo al urbanista brasileño Lucio Costa, al arquitecto Oscar Niemeyer y al paisajista Roberto Burle Marx. La ciudad fue concebida sobre una base en forma de avión o ave, sobre una gran planicie en la que también se construyó una gran presa. Los habitantes prefieren pensar que la forma de la ciudad es la de una mariposa. La ciudad se destaca por sus amplias avenidas, encerrando edificios públicos y grandes barrios, rodeados de hermosos espacios verdes. Brasilia es la sede del gobierno federal de Brasil y fue declarada un Patrimonio de la Humanidad en 1987. 10. Brasilia se encuentra en la región centro-oeste de Brasil, considerada por muchos como la menos conocida del país. Esta región es la segunda más extensa de Brasil, comprendiendo cerca del 20% de su territorio. Además del Distrito Federal de Brasilia, está compuesta por tres estados más. Uno de ellos es Mato Grosso. Brasil es considerado como el granero del mundo, y Mato Grosso es el granero de Brasil. La región centro-oeste también es famosa por sus maravillas naturales, entre ellas la Chapada de Guimaraes, en donde se encuentra el centro geográfico de América del Sur, la Chapada dos Beadeiros, otro patrimonio natural de la humanidad, o el Buraco das Araras, o Agujero de los Guacamayos en español. Ubicado en Bonito, considerada la mejor dolina de América Latina y una de las mayores dolinas del mundo. Goyaz es el estado más poblado e industrializado de esta región. Su capital, la ciudad de Goyania, es el centro industrial de la región. 11. En la misma región centro-oeste de Brasil, se encuentra el Gran Pantanal, una llanura aluvial considerada como el humedal más grande del mundo. El Pantanal es tan grande que supera en tamaño a países como Inglaterra o Austria. Los extremos del Pantanal se extienden hasta Bolivia y Paraguay. El Pantanal es uno de los ecosistemas más ricos del mundo en biodiversidad de flora y fauna. El Pantanal reposa sobre una gigantesca depresión de la corteza terrestre formada por los Andes, en donde confluyen varios ríos y forman grandes deltas internas, el más importante de ellos, el río Paraguay. Durante la estación lluviosa, el Pantanal se nega en un 80%, y hay lugares donde el nivel del agua crece hasta 3 metros de altura, formando el ecosistema de flora y fauna acuáticas más grande del mundo. Muchas de las antiguas haciendas ganaderas en el lugar, conocidas como fazendas, han sido transformadas en hoteles, que permiten a sus visitantes experimentar la magia de este lugar. 12. El Amazonas. Esta región es uno de los ecosistemas más llamativos del planeta y tiene una atracción misteriosa que ha fascinado a exploradores durante siglos. El Amazonas alberga una increíble variedad de especies de plantas, aves, peces e insectos, lo que convierte a Brasil en el país más biodiverso del mundo, poseyendo aproximadamente entre el 15 y el 20% de la biodiversidad mundial. El Amazonas cuenta con alrededor de 390 mil millones de árboles, 16 mil especies de plantas y árboles, 9 mil de vertebrados y 120 mil de invertebrados. La selva amazónica abarca el 42% de Brasil con más de 3.5 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el mayor bosque tropical del planeta y se extiende hasta los países vecinos de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, las Guyanas y su no vecino, Ecuador. Además, el Amazonas posee el río más imponente del mundo, el río Amazonas, que forma por mucho el mayor sistema fluvial del mundo. 8 de los 20 ríos más largos del mundo están en la cuenca del Amazonas, junto con una quinta parte del agua dulce del planeta, cubriendo una extensión de 7 millones 352 mil 112 kilómetros cuadrados. Número 13. Ciudades amazónicas. En la actualidad, en la Amazonía brasileña, viven aproximadamente 345 mil indígenas, distribuidos en 215 grupos diferentes. Cada grupo tiene su propio dialecto, mitología, arte y cultura. Aunque los ticuna conforman el pueblo indígena más numeroso del Amazonas brasileño, viviendo a lo largo del río. Pero en el Amazonas encontramos también ciudades, como las ciudades de Belén y Macapá, fundadas por los portugueses para proteger la desembocadura del río Amazonas contra otras potencias europeas. En el corazón del Amazonas tenemos a Manaos, considerada por muchos como la puerta de entrada a la selva amazónica, y que fue el resultado de la floreciente industria del caucho de la región a principios del siglo XX, llegando a ser conocida como la París de los Trópicos, heredando increíbles monumentos, como el Palacio del Río Negro y la Ópera del Amazonas, con una colorida cúpula hecha con 36 mil azulejos de cerámica esmaltada. Además, Manaos es lugar de un fenómeno de la naturaleza llamado el Encuentro de las Aguas, debido a que ahí se encuentran las aguas marrones y turbias del río Solimoes, con las aguas oscuras y ricas en nutrientes del río Negro, y que corren uno al lado del otro sin mezclarse del todo. Al final, ambos ríos convergen para formar el Amazonas. Número 14. El noreste de Brasil. Hablando de maravillas naturales, el noreste del Brasil es un verdadero paraíso tropical, lleno de las fértiles franjas costeras con idílicas playas de arena que también albercan los vastos interiores semiáridos. Allí encontramos la pequeña costa de Piauí, que se encuentra en el borde del delta de Oparnaíba, uno de los mayores deltas fluviales de aguas profundas del mundo. El río se divide en cinco brazos y serpentea por unas 83 islas. Unos 90 kilómetros más arriba, en la costa de Marañao, encontramos el Parque Nacional de Lenzois Marañenses, que traducido es las Sabanas Marañenses. Conocido por sus sorprendentes paisajes, este Parque Nacional del Norte ofrece más de 1,555 kilómetros cuadrados de espectaculares dunas de arena blanca creadas por los fuertes vientos costeros. De mayo a agosto, la lluvia se acumula en las cuencas entre las dunas, formando innumerables lagunas de agua dulce y cristalina. Número 15. Jericoacoara. Esta joya escondida es una de las espectaculares playas de Ceará, Brasil. Es un lugar encantador y tranquilo, enclavado entre el Océano Atlántico y el Parque Nacional del mismo nombre. Conocido a menudo como Yeri o Jijoca, cuenta con algunos de los paisajes más bellos de Brasil. Allí encontramos la Pedra Furada o la Roca Arqueada. Es su vista y su símbolo más destacado. Nombrada como una de las 10 playas más bonitas del mundo, en ella encontrará un mar tranquilo, dunas de arena blanca y preciosas lagunas azules que ofrecen innumerables oportunidades de recreo, siendo muy populares en el lugar, el senderismo y los deportes acuáticos. Cerca de allí encontramos la capital de la región, Fortaleza, una ciudad llena de hermosas playas que ocupan 30 kilómetros del litoral del estado y de una hermosa arquitectura y cultura. En el siglo XVII, se convirtió rápidamente en uno de los mayores puertos de Brasil, exportando grandes cantidades de algodón a Inglaterra. Número 16. La herencia colonial en Brasil. São Luís, Recife y Olinda ofrecen una cautivadora impresión del Brasil de los siglos XVII y XVIII. Patrimonios de la humanidad por la UNESCO, herencia de la colonización holandesa y portuguesa. El núcleo histórico de São Luís fue fundado por los franceses y posteriormente tomado por los holandeses. En 1654, tras la expulsión de los holandeses, la ciudad se asentó finalmente bajo el dominio portugués, sirviendo como punto de exportación de azúcar y algodón. En cuanto a la región de Pernambuco, cuando el azúcar era el rey, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Pernambuco era el estado más rico de Brasil. Allí encontramos una de las ciudades coloniales mejor conservadas de Brasil, Olinda, llena de magníficos edificios, jardines e iglesias. Los portugueses, que construyeron Olinda en la ladera de una colina, ignoraron las islas pantanosas, rodeadas de bosques tropicales que habían en la costa. Hoy, el emplazamiento del actual Recife, la cual cuenta con un impresionante entorno costero. Los holandeses se apoderaron de Pernambuco en 1630. El conde Mauricio de Nassau ordenó el drenaje y el dique de las islas de la desembocadura del río Capivaride. Su centro, que comprende las islas de Santo Antonio, Boa Vista y Recife Antiguo, se conectaron entre sí y con el continente con un ingenioso sistema de puentes. Por eso Recife es conocida como la Venecia del Brasil. Por sus numerosas vías fluviales y puentes. Número 17 Bahía Es el alma de Brasil. En este estado del noreste, más que en ningún otro, se han mezclado las culturas y las razas del país, produciendo, de acuerdo a muchos, el estado más brasileño. Se dice que Bahía es donde los portugueses desembarcaron por primera vez en el año 1500, y un año después, el navegante italiano Américo Vespucio llegó al actual Salvador, capital de Bahía, y hasta 1763, también de Brasil. Salvador ofrece una fascinante visión de la historia de Brasil. En Bahía se encuentra la arquitectura colonial más importante y una de las mayores colecciones de arte sacro de Brasil, con más de 300 iglesias. La joya de la corona de Salvador es su centro histórico restaurado, un lugar donde los visitantes encontrarán calles y monumentos arquitectónicos, con los barrios de la C, el Pilar y el Pelogriño, un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, albergando monumentos históricos del periodo comprendido entre los siglos XVII y XIX. Además, Salvador es la mejor puerta de entrada para quienes pretenden encontrar lugares maravillosos en los que la naturaleza está bellamente preservada, como las costas de Bahía, donde podemos mencionar lugares como Trancoso, Porto Seguro, entre muchas otras. Brasil es el país con más parques nacionales de todo el continente americano. En total, posee 72 parques repartidos a través de su territorio. Entre los que podemos mencionar está el Parque Nacional de Chapada Diamantina, una región montañosa que se asemeja a las mesetas de Arizona y Nuevo México, en el suroeste de los Estados Unidos. Así como las cataratas del Capitolio, conocidas como el Mar de Minas, con sus más de 1.440 metros de paredes rocosas, con cañones y cascadas que brotan de sus cimas y alcanzan más de 50 metros de altura. Y finalmente, el Parque Nacional de Aparados da Serra, ubicado en el sur de Brasil, cerca de la costa atlántica. Es conocido por el profundo y espectacular cañón de Itaimbeciño, uno de los muchos abismos que atraviesan las mesetas del parque. Número 19. Las playas en Brasil. Ninguna otra nación del mundo puede presumir de tener tanta costa continua y de sus playas mundialmente famosas como Brasil. Entre las más reconocidas podemos mencionar a Porto de Galiñas, uno de los destinos turísticos más populares del noreste de Brasil, y con razón. La atracción de la zona, además de la playa, son las albercas o piscinas naturales que se forman en los arrecifes a poca distancia de la costa. Las coloridas balsas de jangada llevan a nadadores y buceadores a nadar en las aguas claras y poco profundas, repletas de peces tropicales. También el archipiélago de 21 Islas de Fernando de Noroña, disputado durante los dos siglos siguientes a su descubrimiento por franceses, holandeses y portugueses. La combinación de aguas cristalinas, una fauna fascinante, una vida marina diversa que incluye peces multicolores, tortugas, tiburones y ballenas, y unas playas impresionantes, hacen de Fernando de Noroña uno de los destinos más bellos de Brasil. Número 20. Las Cataratas de Iguazú. En el punto en que confluyen Brasil, Paraguay y Argentina, y donde convergen los ríos Iguazú y Paraná, se precipita espectacularmente un conjunto de 275 cascadas y cataratas. Lugar de encuentro de culturas, entre los conquistadores y los guaraníes, entre los campos de color rojo y las misiones, se encuentran las mundialmente conocidas Cataratas de Iguazú, cuyo origen es el nombre guaraní de Agua Grande. Esta impresionante maravilla natural recorre 2.75 kilómetros a lo largo de la frontera con Argentina. Algunas cataratas tienen una altura de 80 metros, flanqueada por la selva subtropical. Esta magnífica cadena de cascadas es una de las mayores maravillas naturales del planeta. Una red de senderos, pasarelas y puentes recorre el Parque Nacional de Iguazú, permitiendo a los visitantes ver de cerca las más de mil especies de aves y mamíferos, y las impresionantes cataratas y cascadas. Número 21. El Bosque Atlántico o Mata Atlántica. Aunque el Amazonas es la selva tropical más conocida y famosa de América del Sur, existen en Sudamérica otras ecoregiones de vital importancia a nivel global. Una de esas regiones es el Bosque Atlántico, una de las áreas naturales más ricas del planeta. Solo para tener una idea, en tan solo una hectárea del Bosque Atlántico, pueden vivir alrededor de 450 especies de árboles diferentes. Se estima que allí se encuentra el 7% de las especies de plantas o 20.000 especies, una riqueza mayor a la existente en todo Norteamérica o en todo el continente europeo. Además, allí se encuentran del 2 al 5% de los animales vertebrados, e incluyendo a los insectos, alrededor de 1.6 millones de especies. Para tener una idea de la riqueza natural existente, y aún por descubrir, basta conocer el dato que desde 1990 se han descubierto más de 30 especies de mamíferos, 9 especies de aves y alrededor de 100 especies de ranas diferentes. La Mata Atlántica se extiende en la costa oriental del Brasil y penetra en su interior hasta alcanzar Argentina y Paraguay. Hoy es el hogar de 145 millones de brasileños y alberca ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, entre otras. El 60% del agua potable utilizada en Brasil proviene de este increíble lugar. Número 22. Curitiba o Curitiba. Es la capital del estado sureño de Paraná. Con una población de más de 3.5 millones de habitantes en su área metropolitana, es una de las dos mayores ciudades del sur del país. Curitiba también se distingue por su economía pujante, representando el tercer PIB del Brasil. Curitiba es hoy el segundo mayor polo automovilístico del país, siendo la sede de grandes compañías como Nissan, New Holland y Volvo, entre otras. Curitiba es una de las ciudades más ricas del país y es considerada como una de las mejores ciudades en América Latina para invertir. La ciudad de Curitiba es considerada todo un crisol de culturas, Además de la base histórica de portugueses, indígenas y africanos, desde el siglo XIX han recibido grandes oleadas de inmigración europea, españoles, alemanes, italianos, polacos y ucranianos. Actualmente es considerada como la mayor colonia de eslavos fuera de Europa en América Latina. Debido a sus buenas prácticas de urbanismo, Curitiba ha sido una referencia a nivel internacional. Se le ha considerado como una ciudad líder en la revolución urbana sostenible. Como ejemplo, su modelo de transporte urbano ha sido copiado por 300 ciudades alrededor del mundo. Curitiba también se distingue por sus espacios públicos, como el Museo Oscar Niemeyer o espacios verdes como el Jardín Botánico. Dicho sea de paso, Curitiba es una de las ciudades más verdes del mundo, de allí que sea conocida como la Ciudad Sonrisa. 23. Porto Alegre En el mismo sur de Brasil encontramos otra de sus grandes ciudades, Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur. Porto Alegre está ubicada a orillas de la Lagoa dos Patos, una encenada del Océano Atlántico, formada por la confluencia de cinco ríos. El río Guaíba es el principal símbolo de la ciudad. Aunque técnicamente es un lago, se le sigue llamando un río. Porto Alegre es el principal centro comercial de Brasil al sur de Sao Paulo, destacándose en el procesado de alimentos, la construcción naval y los textiles. Los primeros pobladores de lo que hoy es Porto Alegre eran personas procedentes de las Islas Azores, y fue la exportación de carne lo que hizo de Porto Alegre un centro comercial en el sur del país. Los habitantes del estado de Río Grande del Sur son llamados gauchos, y en la Sierra Gaucha se encuentran dos ciudades que son consideradas como los polos turísticos más importantes de Río Grande del Sur, las ciudades de Gramado y Canela. Gramado es conocido como la Suiza de Brasil, debido a su destacada arquitectura de inspiración alemana. La ciudad de Gramado también es famosa por sus calles en donde nunca faltan las hortensias. Número 24. La comida en Brasil. La diversidad de la comida en Brasil es como su territorio, muy variada e inmensa. Entre los platillos más populares podemos mencionar el acarajé, un platillo de origen africano y muy popular en la zona de Bahía, que consiste en fritangas de frijoles y camarón. En el área de Sao Paulo, la feichoada, preparada tradicionalmente con frijoles acompañados de pies, rabos y orejas de cerdo. En el área de Río de Janeiro no puede faltar la moqueca, un guiso carioca hecho a base de pescado cocinado en leche de coco con jitomate, cebolla, ajo y a veces camarones. En la zona de Brasilia, el arroz con pequi. El pequi es una especie de nuez nativa. El tacacá, un caldo hecho con una hierba común llamada jambú con yuca y camarón, es un platillo muy popular en la zona amazónica. Y en el sur del país, encontramos al churrasco, un trozo de carne de res cocinado a las brasas o en la plancha. Lo típico es insertar la carne en una estaca o espada, sazonarla y ponerla en el fuego. Número 25. Florianópolis. Es la capital del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Florianópolis debe su nombre al expresidente Floriano Peixoto. Anteriormente su nombre era Nossa Señora del Destierro, aunque su sobrenombre es sencillamente Floripa. O la Isla de la Magia. Florianópolis es visitado por millones de turistas cada año, principalmente chilenos, paraguayos, argentinos y uruguayos. Gran parte de la ciudad se encuentra ubicada dentro de la isla de Santa Catarina, una isla alargada con un litoral bastante recortado y separada del continente por un estrecho canal. La isla posee cerca de 100 playas, muchas de ellas en estado virgen, aunque solo alrededor de 42 de ellas están registradas. Algunas de las playas más visitadas son Jureré Internacional, Canas Vieiras e ingleses al norte de la isla. Florianópolis cuenta con el segundo mejor índice de desarrollo humano del Brasil, solo superado por su capital, Brasilia. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta. ¡Gracias por ver el video!